Ven en Perú, aquí en Castilla, you know, que se te cuelga el rating, es el BASH, la banda. Así es, BASH. Estamos fumando en un pelari, nosotros estamos ricos como money, mucho money, mucho money, nosotros somos mi party, sin comentari, pa' que nadie sepa nadie, pa' que salga mucho, Chaluz, daddy. Chaluz, 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 chaluz. No, 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 no. Lo que faltaba, camino para nadie. La verdad es peуль, no party. Desnudo, con mano, tengo que ser, quiero encerrarte, en mi cuento pero ni que se puede estarte, no sabes todo lo que voy a hacerte, vas a quedar enamorada, De mi, de mi, de mi. De mi, de mi, de mi, de mi. De mi, de mi, de mi, de mi.